Preparamos estos deliciosos roles de canela, suavecitos, húmedos y con ese glaseado riquísimo para esta temporada navideña, fin de año, año nuevo, día de reyes, para esta temporada de frío o fresco dime si donde vives está haciendo frío o no, puedes hacerlo para tu venta o para regalar así que anímate a prepararlo, toma nota para que no te pierdas ningún detalle así que tienes que verlo hasta el final si te gusta esta receta no olvides regalarnos una manita arriba para el pan vamos a necesitar para la masa un huevo un cuarto de taza de azúcar morena o puede ser blanca también 440 gramos de harina de trigo o todo uso un cuarto de cucharadita de sal mantequilla derretida y que ya debe estar a temperatura ambiente un cuarto de taza de mantequilla ahora para el glaseado una pizca de sal una cucharadita de esencia de vainilla o extracto de vainilla un queso crema a temperatura ambiente de 200 gramos un cuarto de taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente para el relleno media taza de mantequilla cremada tiene que estar a temperatura ambiente media taza de azúcar morena y dos cucharadas soperas de canela molida muy bien el primer paso es activar nuestra levadura vamos a agregarlo en la leche tibia vamos a agregar también ahí unas dos cucharadas de azúcar y también agregaremos unas dos cucharadas de harina vamos a dejarlo ahí hasta que levante un poquito y vamos a integrarlo perfectamente para que se disuelvan los grumos de la levadura te recomiendo que lo hagas de manera manual yo lo quise hacer con la batidora pero pues tenía mucha potencia y terminó salpicando como te hice cuenta en el video vamos a hacer una fuente con la harina y vamos a ir agregándolo poco a poco si tienes batidora y tienes con el gancho apóyate con eso para que agregues la harina y agregues los ingredientes y empieces a amasar amasar hasta que tu masa quede más o menos en esta consistencia que no se pegue podemos agregar un poquito más de harina yo la verdad le agregué como un cuarto de taza más de harina y con eso estuvo no hay que sobre batirlo demasiado porque si no se vuelve súper pegajoso y una masa que no tiene fin yo te recomiendo que no lo sobre amases y ya simplemente te apoyas con un poquito de harina para ayudarlo a despegar lo vas boleando vas estirando con mucho cuidado y así vas a tener tu masa aquí ya nuestra masa está lista está suave, está terza lo hice una bolita y engrasé mi molde donde lo llevé a reposar lo tapé y lo llevé a un lugar donde estuviera tibio, calientito puede ser cerca de tu estufa o dentro de tu estufa pero sin que esté caliente, caliente queremos que crezca así que vamos a esperar una hora aproximadamente una vez que doble su tamaño nuestra masa es el momento de poncharla ponchamos, le quitamos el aire y enharinamos nuestra superficie estiramos con la ayuda de un rodillo en forma de un rectángulo lo más derechito que tú puedas hacerlo y bueno, una vez bien estirado vamos a untar pues lo que es lo del relleno vamos a untar la mantequilla que debe estar ya acremada y vamos a espolvorearlo de azúcar con canela molida que ya previamente debemos de tener integrado vamos a rociar toda una capa de esta deliciosa mezcla y una vez listo ahora sí vamos a ir enrollando poco a poco vamos a ir enrollando con mucho cuidado te apoyas con tu espátula y con tus manos previamente limpias y secas así que una vez listos vamos a empezar a cortar del grosor que tú decides hacerlo en mi caso yo lo hice de grosor de dos deditos puse como tamaño de grosor y ahí fui cortando te recomiendo que los hagas un poquito más gruesos para que tengan más vistas y aquí te voy a dar la siguiente recomendación para que no te pase lo que a mí me pasó una, los hice muy delgados debí hacerlos más gruesos así que puedes hacerlo de tres o cuatro dedos cada uno para que te quede así gruesecito y dos ya debemos de tener nuestro molde previamente listo te recomiendo que en el molde que vayas a ponerlo debe estar engrasado ya sea con manteca vegetal o manteca vegetal y harina y que sea un recipiente donde no queden tan holgados nuestros roles es decir que queden semi apretaditos para que crezcan bonitos porque como te darás cuenta en nuestro video yo los hice en esta charola grande que tenía en casa que lo engrasé y miren ahí va creciendo y ya se empezaron a juntar aún así en la horneada pues se expandió un poco más y eso hizo que pues no crecieran tanto en altura sino a lo ancho que igual quedaron sabrosísimos y suaves y esponjosos pero por el detalle de que la charola estaba súper grande pues se ancharon los roles a sus anchas y pues no a lo alto ¿no? entonces yo te recomiendo que sea en un recipiente para que no queden tan separados vamos a llevarlo a hornear a 180 grados de 15 minutos a media hora el mío estuvo aproximadamente en media hora mientras se están horneando nuestros roles vamos a preparar nuestro glaseado que es solamente a cremar con la ayuda de nuestra batidora puede ser con gancho o también con el batidor de globo vamos a agregar lo que es el azúcar glas la mantequilla el queso crema la vainilla y la pizca de sal vamos a incorporarlo hasta tener una crema deliciosa unos 5 o 10 minutitos antes de sacar del horno nuestros roles vamos a sacarlo rápidamente pero sin sacarlo totalmente del horno sino que nada más saquemos tantito para agregarle una o dos cucharaditas de leche a cada rol para hidratarlo y lo metemos otra vez hasta que doren tiene que quedar súper doradito en la parte de arriba para que queden así bien ricos después vamos a sacar y ahora sí vamos a esparcirle en la parte de arriba nuestro glaseado delicioso puedes comerlo con glaseado o puede ser sin glaseado si no te gusta tanto el dulce solamente los puros roles saben deliciosos disfrútalos con tu café con tu leche con tu tole dime con qué te gustaría disfrutarlo en casa nos encantan los roles de canela así que espero que te animes a prepararlo solamente toma en cuenta los consejos que te doy para que te salgan a ti de re chupete te salgan re bonitos ya sea para vender o para disfrutar en casa mi gente linda espero que te animes a prepararlo y si te ha gustado no olvides regalarnos manita arriba y déjame saber si tienes alguna duda algún comentario los leo con muchísimo gusto en la parte de los comentarios déjanos saber también qué otra receta te gustaría ver aquí en este canal qué otro video qué otra receta ya sea de comida o de postre y bueno mi gente linda les deseo felices fiestas pasenla bonito Dios me los bendiga y nos vemos en un siguiente videito estén pendientes porque en esta temporada antes de que se venga navidad vamos a tener una serie de videos que espero les guste y también nos apoyen compartiéndolo un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video no olviden seguirnos estamos en facebook en instagram en tiktok y en pinterest nos vemos en uno próximo adiós 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 adiós